En el momento más feliz e importante de nuestras vidas, prometo a tener más paciencia con tu paciencia. Mi amor, mi bebé, que seas muy feliz, muy feliz con tomados y chen. Voy a llorar en cualquier momento, así que ready. Gracias mami por haber aguantado pacientemente todo este proceso y yo como hija le quería dar ese regalo a mi mamá de que me entregara el día de mi boda. Y la, 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 la. Si pienso que vienes tiemblo como un flan para ser contigo ya tengo mil plans, veacito mío, mi cabeza. Siempre soñé con un día así contigo, se me está dando hoy, estoy muy feliz por eso y el compromiso de fidelidad, de apoyo, de fuerza, de carácter que tú necesitas para estar al lado mío, pues de mí siempre lo van a tener. Que seguir escuchando las historias de que todos mis conocidos te saludarán en tu trabajo como el novio de Neisha, pero desde ahora es el esposo de Neisha. Yo nunca te he dejado la marcha. Cuando pude irme corriendo no lo hice. Traté. Pues suavimos tratado. Sí, exacto, gracias Riqui. Porque entendí que era contigo mi sitio. Le agradezco a Dios que se acordara de mi dirección. Prometo una vida contigo porque por fin encontré lo que le hacía falta a mi vida. Richard, eres lo mejor de mi vida. Prometo seguir contigo, acompañarte en los momentos difíciles y crecer juntos todos los días de nuestras vidas. Hoy es el día que confirmo que quiero pasar el resto de mis días contigo. Hoy comienza realmente nuestra vida. Te amo mi hermano. Te tengo donde te quiero. Contigo se le vuelve la mano y qué buena suerte. La mía, ganas sin jugarla, lo tengo. Con tanto, sufrir el roso, pasamos. La mía, ganas sin jugarla, lo tengo. Me hacía contigo una vida, llegó temprano. La, 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 la. Creo que voy, ya solito estar, cuando me muera Sigo el incomprendido, a mi nadie me ha querido, tal como soy Pásame la junta, que andamos en jangueo y cojo ruta Que viva el despejo, el desacanto, vivete la vida y disfruta Que nadie me aconseje, que estoy en robo feo, feo, feo La boca, pa, pa, erró mucho de tequila, el pared vacila, dilata de la popela Las manos pa' arriba, toda mi gente está activa, prendido en fuego, bien ruli, vamos pa' encima No puedes hablar de mí, si tú no pagas me pele, cuando tú me mantengas Venga, entonces venga yo pene, de la verdad, si no venga, te venga, por eso siempre yo hago lo que me sale la pena Pásame la junta, que andamos en jangueo y cojo ruta Que viva el despejo, el desacanto, vivete la vida y disfruta Oh, estamos en robo feo, ¿quién está en la casa? ¿Quién? Suéltame, maldito humor